Grabando para el recuerdo, hay ya, producciones, y ahora, vamos con más canciones Este gran éxito para ti, que puedo hacer, que puedo hacer, la voz del príncipe del pueblo Willy con la nación y los chicos de... ¡La cumbia! ¡Ven y cumplan al chernito! ¡Ay! ¡Así! ¡Chirlito! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué puedo hacer, para olvidarte, si aún te llevo, muy dentro de mí? Veo tu retrato, colgado en la pared, y me doy cuenta, que estoy sufriendo por ti ¡Como dice! De una copa, queriendo olvidarte, yo no puedo, solo pienso en amarte ¡Ahora! ¿Qué puedo hacer, que no puedo olvidarte, si aún te quiero, si aún te quiero? En el trobar, yo no recordarte, vuelve mi amor, que aún te espero ¡Vuelve mi amor, que aún te espero! ¡Buenas Lilianas! ¡Buenas Lilianas! ¡Checherita! ¡Buenas! ¡Ese churito! ¡Los chamos, los chamos! ¿Los chamos? ¡Y panas! ¡Ah, ya! ¡Acá tengo dos! ¡Ay! ¡Ay, salió uno para los castigadores! ¡Y eso qué! ¡Los castigadores! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ay, a producciones! ¡Con mucho cariño! ¡El príncipe del pueblo único de la nación! ¡Sigo de la Cume Internacional! ¡Recién llegaditos de Ayacucho! ¡Ay! ¡Eso, mis panas! ¡Ahora sí puede ser para mirarte! ¡Si aún me llevo por dentro de mí! ¡Veo tu retrato y guarda de la pared! ¡Y me recuerda que estoy duriendo por ti! ¡De una copa queriendo olvidarte! ¡Yo no puedo, solo pienso en amarte! ¡Ahora! ¡Y qué puedo ser! ¡Yo no puedo olvidarte! ¡Si aún te quiero! ¡Si aún te quiero! ¡En el hogar! ¡No lo rico darte! ¡Vuelve mi amor! ¡Que aún te espero! ¡Vuelve mi amor! ¡Que aún te espero! ¡Gracias! ¡Gracias por el yape! ¡No, verdad! ¡Poquito de mediapeo! ¡Poquito jimeno! ¡Y tal vez ese carrero se cojó! ¡La familia Zulka! ¡Arriba la familia Zulka! ¡Ahí! ¡Como dice! ¡Qué puedo ser! ¡Yo no puedo olvidarte! ¡Si aún te quiero! ¡Si aún te quiero! ¡Ven a entrar! ¡Y otra vez recordarte! ¡Vuelve mi amor! ¡Que aún te espero! ¡Vuelve mi amor! ¡Que aún te espero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Como baila como goza! ¡Vamos Chilito! ¡Felicumbranios! ¡Gonzahor! ¡Esa mis amores! ¡Jejeje! ¡Báilalo goza! ¡Así que Rigo! ¡Para la gente bailiosa! ¡El Agustino! ¡Ahí! ¡Oye! ¿Dónde está la gente? ¡Pasa lele con la mano para arriba! ¡Con la mano para arriba! ¡Con la mano para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Siguele bailando! ¡Siguele gozando! ¡Qué rico! ¡Para el cumbrano Chilito! ¡Arriba la gente! ¡La gente de Agustino! ¡Con cariño! ¡Con sabor!